El número 7, Vinniston, viene a cuadrar el Número 6, atención, segundos apenas, arrancan los competidores, la partida es mala para Coastal Defense, el número 1 tiene problemas y se queda en el último lugar, salta September 10, a tomar el primer lugar, ataca por el centro del ejemplar Grau Reikin y trata de meterse también por la parte externa, y los tres ejemplares vienen a pelear el primer puesto, en el cuarto aparece un Shaken, en el quinto aparece John Head of Five, mientras que el 1, Coastal Defense, quedó en la última colocación, domina el ejemplar Grau Reikin, insiste por dentro, September 10, y por la parte externa de la cancha, Cuyestet Ed, peleando el primer lugar, en el cuarto aparece un Shaken, a la expectativa en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el quinto está el ejemplar John Head of Five, mientras que el 1, el ejemplar Coastal Defense, está en la última colocación, pasó a la punta, Cuyestet Ed, ataca por la parte externa, el ejemplar un Shaken, y por dentro, September 10, se mueve bien desde la cuarta colocación, John Head of Five, en el quinto se viene quedando con Grau Reikin, mientras que el 1 también trata de meterse en la pelea, Coastal Defense, 47-12, el parcial para la media milla, un Shaken está en punta, lo busca por la parte interna, September 10, y por el centro, el 5, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Rimpard, domina un Shaken en la competencia, se abre un poco, insiste por fuera John Head of Five contra el puntero, un Shaken está adelante con John Velasquez, insiste para el segundo John Head of Five, pero que va, les va a ganar el pupilo de Kieran McLean, con John Velasquez, ganó un Shaken número 2, segundo John Head of Five, tercero de September 10, cuarto de Coastal Defense, quinto para Cuyestet Ed, último para con Grau Reikin.